Hola, hoy vamos a ver ropa. Os enseñaré los modelos que tenemos y las tallas. Vamos a ver. Empezamos con los chalecos. Estos chalecos están en este color que son en tricolor, en tonos rosados y también lo tenemos en rojo con calaveras. También en las tres tallas. Estos chalecos llevan aquí para atar la correa. Si no lo queréis coger del collar o llevase arnés y por aquí es más fácil. Para poner y quitar van con la cremallera y la cremallera queda en la espalda. Después tenemos estos modelos que son talla única. Esta sería una S. Para perritos pues dos o tres kilos. O si son muy finitos. Este va con botones en la parte de abajo. La podéis ajustar por aquí si se la queréis poner o si la queréis llevar atrás. Manguita. Y este otro es tipo chaleco. Este es talla XL. Este si veis es más grande. Es para perros más grande. Lleva adentro aquí en el cuello y también en la parte de abajo. Por aquí también podéis jugar un poco con la medida pero vaya que es. Este no sería para cachorritos. Todos los precios y las tallas os lo voy a dejar en la caja de abajo con el enlace por si queréis ver los precios y las tallas. Estos otros chalecos estos van con con botones en la parte de abajo. Y estos solo tenemos dos tallas. La M y la S. Recordad que estos iban con la cremallera arriba. En la parte de arriba. Y estos llevan los botones en la parte de abajo. Esto ya. Continuamos con los trajes de ranita. Estos no llevan cierre. No tienen cremallera ni botones. Estos están metidos por aquí. Son un poco elásticos para que... Y podéis ajustar la capucha a la cabeza de tu perro o lo puedes dejar en plan sudadera con capucha. Que también queda muy bueno. Y hay tres tallas. La S. La M. Y la L. Déjame en comentarios cuál de todos los que estamos viendo es el que más te gusta. Y luego hacemos ahí una votación del mejor, del que más ha gustado. Os dejaré en la cajita de abajo las medidas y los enlaces para que podáis ver los precios y la descripción. Y estos son jerseys. Este sería la S. Estos son para bebés, para cachorritos. O perritos muy pequeños. Son chihuahuas de estos que no crecen. Y también tenemos tres tallas. Esta sería la XS. La S. Y la M. Como os he dicho en todos, os voy dejando abajo en la cajita las medidas. Este está en rojo y esta en azul. Esto veis que es elástico para que no le moleste. Y aquí también. Esto también es muy elástico para que no se sientan apretados. Y ya estamos terminando. Y por último, no podía faltar un vestidito. No teníamos ninguno. Un vestidito. Este va con botón de clic. Y tenemos dos tallitas. La S y la M. ¿Qué os parece? ¿Te gusta este? Este es que es abrigadito también. Y tiene también su manguita. Y por hoy sería todo. La próxima semana volveré a hacer otro vídeo con nuevas prendas que nos tienen que llegar. Subiremos un vídeo más cortito. Para que podáis verlo siempre viéndolo así. Te haces más a la idea de cómo es realmente. Y la medida que puede irle bien a tu perro. De todas maneras, si tienes alguna sugerencia, déjamelo en comentarios, por favor. Te lo agradeceré. Y bueno, hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!